Un hombre hispano de Houston ha sido acusado de haber sacado una pistola en una iglesia ante toda la congregación, amenazando con matar a todos. La policía dijo que Juan Antonio Rodríguez se bajó de un autobús a eso de las 5 de la tarde del domingo cerca de la Iglesia de Cristo, ubicada en la intersección de la 34 y Anthony. La hermana del sospechoso notó que traía una pistola y corrió al interior de la iglesia para llamar a la policía. Las autoridades informaron que había alrededor de 20 personas en la iglesia cuando Rodríguez ingresó al lugar y amenazó con matar a todos. Afortunadamente, el sospechoso salió de la iglesia sin disparar. Rodríguez se dirigió a una gasolinera y amenazó a dos encargados de la tienda al mostrarles la pistola. Oficiales llegaron a la escena y arrestaron a Rodríguez sin mayores incidentes. Además de la pistola, el acusado llevaba una navaja. El sospechoso se encuentra en la cárcel con una fianza de 50 mil dólares y enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal. En otras noticias, la policía de Houston emitió una alerta a Amber con la desaparición de un niño de tres años llamado Cleber Laros Reyes, quien pudo ser robado por Ingrid Urbina Centeno de Honduras en un auto Toyota Corolla color gris. El menor es hijo de María García Reyes, quien era la novia de la sospechosa. Según palabras de la madre, Centeno le habría quitado al hijo para que sufriera lo que ella sufrió cuando la dejó, además de amenazar con matar al niño. Luego de varias horas de búsquedas, la policía de Houston informó que habían rescatado al menor y arrestado a la sospechosa, quien ahora enfrenta un cargo de secuestro agravado. Y un hispano acusado de nueve cargos de violación en Carolina del Norte es capturado en Arkansas. José Antonio Rodríguez Muñoz era buscado con relación a órdenes de arrestos por delitos graves cometidos en Carolina del Norte, entre los que se encuentran nueve cargos de violación, dijo el portavoz de Aguasiles de los Estados Unidos. El mismo indicó que el sujeto había sido deportado tres veces y reingresado a los Estados Unidos, además de presuntamente tener familiares en la Mara Salvatrucha 13. Según el comunicado de la policía, Rodríguez fue encontrado en una casa al sur de Jonesboro después de que recibieran información de que estaba en el área y fue arrestado sin incidentes. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.